All alone am I, ever since you're goodbye, all alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound, just the lonely beating of my heart. All alone with just the beat of my heart. First of all, I'm a fan. I'm a fan of my heart. I'm a fan of my heart. And again, I'm a fan of my heart. 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 que lo traguido se puede ser más de alguien que se puede haberle hecho de que estos se encuentran de los problemas. Y esto no es solo por el rato. Es por el rato. Y por el rato. Por eso no tenemos problemas de que me voy a dar a la ruedad. Y esto significa que no hay ni de la ruedad. No hay que hablarle de la ruedad. Y es que, por eso, no me voy a tener que el rato. Y esto no me voy a dar a la ruedad. Y lo voy a dar a la ruedad. Y me voy a dar un poco de muertos. Y esto me voy a dar a la ruedad. Y esto voy a dar a la ruedad. Con una comunicación. que no hay una cienciosa. Esto no es eso. Si no hay una cienciosa que no hay una cienciosa que no hay una cienciosa que tiene que ser un gaiadros. Tienes que ser un elficioso. Y hay que ser un alimento humano, hay que empezar a ser un alimento y no hay que empezar a perder la cienciosa para que no hay que perderse con la cienciosa y con la cienciosa que eres el mejor que eres. Si no hay el que sea el futuro, si se vaya a hacerse de bienes para escuchar las personas, ¿Puedes ver el bus? ¿Puedes ver el bus? El bus, por supuesto, es muy importante. Es un lugar, mientras que la gente se ha preparado el bus en el bus, pero en el bus en el bus en el bus, en el bus, en el bus de la casa de los buscadores. Es un lugar para que no me acude a la vida de los escolaros. Pero, creo que, la mejor estrategia es los estratos de la casa que cada segundo mes se encuentran alrededor de 6 o 7.000 20 años, los que no se encuentran en la edición. Así que son alrededor de 40.000 años. ¿Puede? ¡Puede! ¡Cuidado! ¡Aquí, ¿qué conocen? En el término de una asumidía, son suscronizados. Y, para mí, se me parece, es la diferencia entre las expresiones de los hijos de los niños, que escuchan cosas que no han escuchado. Los niños no se encuentran las lasmas que no tienen. Pero, claro, ¿qué es lo que tiene? Se trata de la acerte es que esta es una cosa por la escena para la ciencia, y a la asumidía para los hijos. Los hijos es una cosa por los niños, los hijos son los niños así, que tienen una vida viva con la benda, un poco más percibido, una gran y cumplencia de personas, y eso es algo que es importante y me parece, se trata de verdad a todos los niños. Elas son el niño, No se quede eso no tiene nada, como si no se quede la casa de las familias del hogares. Tengo que estarás en el suelo de la casa de los hogares, toda la familia de los hogares del hogares. Sin embargo, no puedes dar a su hogares y no te dar a su hogares y a su hogares. El amor es más importante para ranted, 성ходo así para el hogares del hogar de los hogares. El gran número 2 son de señores dicen que es una media y de las hamvas, Seguen antes de ir a babar Antes de hacer ver Vean que escrib necessary Quieras y a losụoyes Y eso tiene una actividade Y esto es una солbelievable Y no cuento Aquí no incluye la cosa es que se le dio Y a carousel de los cristianos Si tiene que manejo y para no de la Antioquia, del Anón y de los Ellos. Y que alguien sabe que puede ser un problema y para mí es solo el presidente de la República, en el sentido político, y, obviamente, todas las Másicas de la Comunidad que se acuerdan, los que se acuerdan los que se acuerdan, porque los mismos que se acuerdan la información y el gobierno de la Comunidad y el participación de las Másicas de la Comunidad, tienen una forma de su deprimiento y no lo han dedicado a la Comunidad. Entonces, Entonces, yo creo que es posible que una comunidad, esto se ha escuchado por cada una deuda, que el único modo que se acuerda en un hogar, que se acuerda y acuerda, perdiendo el hogar, es de un hogar. Aquí tienes que ver con las obligaciones del hogar y de la tierra, los hogares de los hogares de los hogares, los hogares de los hogares, los hogares de los hogares, los hogares, los hogares, los hogares. Todo esto es una fístecua. E tal vez más, hay un tragico, aunque hay un tragico, por el mismo que dice que un nuevo no es no es un auto-cóineo antes de acerir a un pequeño auto-cóineo antes de acerir a un hogar, pero no es un auto-cóineo antes de acerir a un hogar. Diciero que los hogares no se acerir a si se acercan. E hay un hogar de miedo. y es un fóvo en esta edición. Y los niños que hay algo más que más que más, tienen que tener una agnía de la agnía. El acrobado es que no es el que no es el que no es la agnía. Aquí, leemos que es la agnía, es la agnía, es la agnía. Sí, claro. El tema es que no hay que irse a la edición en el que se ha hablado de este edificio porque no es el que se llamaba para bajar. Entonces, un ejército de la agnía, 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 se arreglos de 4% de los polémicos. Lo digo porque lo veo en 100 años, en los dos polémicos, en la Mekra Sede, en los bañalcados, en la ciudad de la Mekra Sede, para el étheno, para la paz, para la paz, para la libertad, se muestran en 100 años, en 100 años, 70.000 alexandre. Cuando, en 50 años, se muestran, se muestran en el auto, y sin lógo, ¡Suscríbete! Euró por 50 años es 600 millones de dólares. Euró que hubo pecado maturada en una zona. Pára polla trífota que se le pide a la cien. Esta es lo que no es el dinero. Es el dinero para la cien, 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 para los hermanos, para los hermanos que se pide a los hermanos. Euró que no es el dinero, no es el dinero para la cien. el cuerpo dice que no puede ver esta es la leyenda que no puede ver ¿Qué podemos hacer? No solo cada uno, porque o cada uno no hace nada ¿qué puede hacer? Yo pienso que cada uno puede hacer Dumbrando, la pelvis Questa de la vida que el cuerpo puede hacer Primero por el poder Yo creo que lo importante es la vida El la vida, la vida, la vida La vida, la acción de la capacidad y la adhesión y la necesidad Y para elegir las propiedades y para elegir las propiedades y para elegir las propiedades para elegir el significado, para elegir el significado y no para elegir el significado. Esto es lo que me imagino que la responsabilidad es de los políticos. No hay un político. No hay un político. No hay un político. El político es el resultado de las respuestas. Es lo que me disfonó y quiero decir que, cuando me dicen en España, me dice que el pescado es el que se refiere. Entonces, me dice que el pescado es el pescado. Entonces, yo les digo que es el pescado. El pescado es el que es el pescado. Y los que se refiere a los problemas y los problemas y los problemas de la vida. la 300 fruta será que son rápidos y frágil. Y el amigo que es el mecanismo de la cazera será que son rápidos o no. Así que la autoridad tiene la autoridad los que pude ver, y el que se puede elegir la vida. ¿A nosotros qué podemos hacer? ¿A poco sabes? Para que estemos en algún momento el sistema, el sistema que dice que todo lo que es que tiene que dar a su deporte, es el que le dio a su deporte, que es que se ha llegado a la vida de los pobresos. Cuando el Hélio ha hecho una granja de la vida, que es un pobreso, un pobreso, y no una altrupa de la autónoma, cuando se habla sobre el Néthia, sobre las palomperizolas con el 23%, sobre el FIPI, y cuando se dice que los riesgos de la mejora de la mejora puede superar más de 10 mil millones de dólares, Es decir, un de 100 millones de euros por mes. Es decir, 33 millones de euros por mes. Con las estrategias de adolescentes, Democraticistas. Y si no entiendo, ¿qué significa, que se宅cierne se reales? Y, vamos a decir algo. ¿Por qué? Por eso que afances la vida. ¿Nos si los 3 y 5 y 10 años. En el que 30 años, toda una hora de 14 años. ¿Qué es lo que es decir? ¿Eca un ejemplo, un ejemplo que es un ejemplo. En este ejemplo, un ejemplo, Un pará de la malla me dice que tiene un vida sobre uno de los diputados, que me acudió y me dió que es un tema de la confianza, es un tema de la confianza, es un tema de la confianza, hizo una actividad para la confianza, pero no tiene dignitario de la 팔, así que en el mes de mi caso es muy bueno que el Deputado del Deputado de provecho. Solo el Deputado de la Guardia de la Constitución, no lo que creo, más esa persona dice la vida. El problema es de mi apartado. que cada vez que escucho que uno de los pizzerizos se fue y por eso me parece que es increíble para ver que uno de los pizzerizos es increíble ¡Gracias! 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 Un salado ¡Gracias! Sí, está bien, pouquinho. Buenkers au couribt y nos puedes decir pero, si te llam rendezvous 성 charелен más presenciales Apocalipsis ¿Qué significa esto?, ya explicame. Los hombres que me han presentado la sensación de sus sentimientos, me atrecer en la vida, para que no lo se muere, lo que es el encargado, el que es el que es el genoctonio. Y el genoctonio, y en la imagen de la imagen del 2002-20010, me atreceramos y ébastas 600.000 de los terellenes. Lo que no se dicherlo, por lo que el progreso de la población y la enfermedad y la enfermedad, o sea que no es justificante. A partir de esta es un miedo. Esta fruta de carabama, porque estas no había sido elefantes, porque no había sido emisoradas, y no había sido gerenciblos. Y no habían sido senos. Y algunos de que no habían sido en los gerenciados. De una noción. Las posibilidades para que se cesa un Shimura es una costumbre. No hayitting. Y no los voy a resistir. El jugón tiene que tuviera que ver si es una ciencia? Por ejemplo, para que se acudimos, para que se acudimos, por qué suceden los climáticos, se acudimos en un nivel de los 80% de los 87% de los niños y de los niños, con la velocidad que son más de 40 km por hora, y son de una de las paredes de 20 kilómetros. El 30% es el ETH, y el ETH, que es el ETH, y el 10% es el ETH, y el 10% es el ETH, y el ETH, y el ETH, y el ETH, que el ETH es la cifra. El ETH, como se acudimos, si es el ETH, y el ETH, y el ETH, que se acudimos, que es el ETH que nos dará el ETH y que es el ETH que se una crisis, que realmente vive una cierra. Y todo esto de que no se conocemos. ¿Qué es eso que se conoce? Sí, eso es lo que eso que es un patrón, es un patrón, que es un patrón, que es un patrón. Esto es un patrón es que nadie sabe qué es la idea de esta excepción. Por lo tanto, conociendo y hoy, los gobiernos de la parte de los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos y los gobiernos, otras ciudadanos que está usted dentro del trabajo en punto que escucho parece que está porque tal o no es hipervolo pero hay y lo que pasa y le다고 temas ahora todos me escuchan distancia le darse un precisely y luego ционo a este ¿иче puede Y tiene vengana bank, con el nube al nube. Pero, de respuesta es no. Sí, es es un problema. Que tiene que ser donde esto es el hútero. No puedes estar en el problema, y, si, 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 SABANES de una sorpresa. Y, si, 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 si. que empecé en el aula de la práctica, y que haz 50% de, el sueño, y el cine, cotizante, las recetas en los 10 años, es una práctica. Debería que el astuación que el psiquiatrador se va a ganar con su computadora, que suestis al psiquiatría, usted dice que no quiere finalizarse nada, porque no le foda esa nada, o la assumingida. Y se sentiese el mañazo que es el previsto, y es el que dice que la gente es un escenario y como dijimos, es como nos dice que se atrecemos en la mía de que se es un hospital y que se hace un hospital y que se hace un hospital como si es rurizas y se observa y escucha con gente que se apara Si se encuentra en los pasos pequeños, el espíritu de los pies, los lleno con los peor. Este es el proyecto que así, podría decirlo solo, en un pequeño de la tierra. Este es el siguiente cuello que de todo el partido de la tierra, el siguiente es que se mueran las raíces másácas. Pero los son unos dedos, y son y dentes. Estamos llamando el vampleo, y con un oído más de la choza. El que dice una de las raíces de un de los más cercólogas. Entonces, se estudiará un consumo de negocio, обычно, se estudiará un episodio de activos y obtener eso. Están desarrollando otro organismo para lanzar una disminuyente, donde tienen el conducto de vida para hacer una disminuyente. El mundo debe tapar el uso de la vida para hacer un colectivo socialista o ser adiós como una disminuyente del litorio. El resultado es que el cliente de la situación es que y de su tzabucá, como se dice. Nosotros, en la misma época, nos hicimos 60%. Bueno, ahora te voy a decir, ¿qué es lo que hiciste? O Iaveris, antecediendo a la búsqueda, en 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 la búsqueda. Primero, primero, la búsqueda, no, 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 no. Y, a veris, en la búsqueda. Si esto es como, que a todos, que me le digo, en la búsqueda, no, 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 sino que la búsqueda. Y, en la búsqueda, 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 para ver qué es lo que está. La mayoría de la situación es que va a ir a la Zembilia, como dice, en cualquier lugar. Entonces, la le damos así como es el alma. Y yo lo reparo aún más, porque tiene que haber pedida en el tema de los vehículos. Nosotros le damos a la naturaleza, que nos ayudan a la naturaleza, que son trágicos, ¿por qué hacemos lo que no veamos? ¿Por qué te lo tiflúe? Sí, sí, sí. continemos en el hospital de la Paula, que el planeta se tienen que dejarles la piscina de la piscina pero les dejo al piscina de la piscina, más allá de que dicen, así de que dejarles los apático. Simplemente, se trata que se apuntó que hablamos sobre la piscina de la piscina de la piscina de la piscina y las piscinas. La piscina del piscina de la piscina de la piscina, y la piscina de la piscina de la piscina de la piscina de la piscina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no.